Hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal Karmel Ochoa. Bueno pues, aquí vamos a comenzar lavándonos las manos. ¿Qué creen? Don Angelo está de cumpleaños. ¿Cuántos años estás cumpliendo, mamá? 41. 41, ok. Vamos a ver si... Entre más viejito, más guapo. Vamos a ver si a la hora de ponerle al pastel las velitas, vamos a ver si da los números con lo que él dice que está queriendo, ok? Así que, ¿qué haces Don Angelo? ¿Pelando los ajos? Ok, así que, miren, vamos, Angelo quiso para su cumpleaños quiso chiquen mole. Yo ya lo tengo aquí, pollo en mole. Yo ya lo tengo aquí en el canal, tengo enchiladas, emoladas, luego tengo el mole ese que lleva pepitas de semillas de calabaza, pepitas, ajonjolín que lleva todo. Pero, ¿qué creen? Pase para acá, eso que te la hago más cariño. Este, ¿pero qué pasó, mi amor? ¿Cuál, amor, le dijiste que quiere ir? A ese, se me va más fácil para cuestionarlo también. Oh, sí. Una quieres aprender, ¿verdad? Una quieres aprender y la otra, este, quieres el sencillo, porque te gusta más. Ok, así es, mis amores, este es el súper sencillito, el que yo siempre le hago más, más que el poblano como el que lleva chiles, que lleva, bueno, de todo, ¿verdad? Así que, para no hacerle muy largo, vamos a probar este, unas personas me lo han recomendado, yo, es primera vez que lo voy a cocinar, este de aquí, como pueden ver, y lo venden en, en el ranch, ¿verdad? ¿Me lo he pagado este? Sí. Ok, pero si ustedes no tienen este, pueden utilizar este, ¿ok? El mejor. El, este, el mejor, ese le gusta a Dani, ¿ok? Así que vamos a estar utilizando pimienta y sal a la hora que vamos a dorar. El pollo, el pollo, dice, ¿por qué no lo haces así como, como en el fiesta, en donde él trabajaba en un restaurante, que, que así venden el pollo como en tiritas? Y le digo, oye, sí, tienes razón, lo vamos a hacer más fácil. Ok, así que, tengo caldo de pollo, ya de unas piernas que cocí, aquí tengo, ¿cuántas pechugas fueron en total? Cuatro. Cuatro pechugas. Eh, aquí tengo una, una taza de cebolla, aquí tengo, esto es más que una taza de cebolla, ¿no? Que voy nomás. Como taza y media de cebolla, cuatro ojas de laurel, sal, dos cucharadas de azúcar, dos ajos, que yo creo que, mi amor, otros dos ajos, pienso. Y, obviamente, la latita de mole, eh, vamos a ponerle, un, una o dos cucharadas de peanut butter, eh, crema de mantequilla. Y, estas son, galletas, galletas saladitas, ¿ok? Con estas vamos a estar, como que, licuándolas, y con caldito de pollo, y vamos a, a espesar, ¿ok? Así que, véngase a mi camarógrafo ahorita, le voy a recibir el celular, para que ella dé la vuelta, porque está un poquito. Mientras, les quiero decir, que, aquí está el arrocito, ya casi, eh, el que vieron que hice en el video anterior, ya casi, ya casi, va a estar. Dice Gabriela, cuarenta y uno, pero se ve más chavo. Cocina más, Sandy. Se ve más chavo, uh, cuando sepa entonces la, la edad, ¿verdad? Ay. Así que, mis, mis amores, aquí yo ya tengo para aventajar un, caso, cacerola, sartén, como ustedes le quieran llamar, que, si ustedes quieren saber dónde compré este caso, ¿sí se ve ahí o no? Y, ¿de dónde es? Pues, se lo compré a Martita, Martita Esparza. Y, vamos a comenzar, poniendo, la cebolla, toda la cebolla. Allí, a Isaac, es nuevo en el canal, bienvenido, muchísimas gracias. Y, también vamos a poner, la, la pechuga de pollo, la cebolla se va a dorar ahí junto a la cebolla, por eso no espero a que se dore. Sí, sí, pon, pon el ajo también. Ahí. Y, si me le pones un poquito de mantequilla también. Vamos a poner todo el pollo. Ustedes pueden cocerlo también, eh, pollo entero si ustedes quieren. Muchas gracias, Cecilia, así es. Cocinando sin Carolina, Dios los bendiga, esas manitas sanas, santas, sí son. Gracias. Muchas gracias, saludos. Veray, 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 muy bien, muchas gracias. Ya no más cansadita, pero, todo bien. Sí, bueno. Ahí, también le voy a poner ese poquito de mantequilla, pero un momentito. Y, vamos a prenderle casi a todo lo que da. Estamos estrenando caso, mis amores. ¿Saben? Semi estrenando, porque este caso lo iba a hacer con el caldo de res. Y cuando vi que no cabía, tuve, eh, apenas le había puesto todo y el elote. De ahí lo tuve que cambiar a la olla grande. Y esas son puras, puros atrasos, puros atrasos. Como ahorita, que no quería agarrar otra vez lo de la internet, ¿te da, mijo? Sí. Pero es que estamos como para afuera de la ciudad, como cerca de las montañas casi. Ok, vamos al mismo tiempo. Pero no me cabe, no me cabe, no me cabe. Quería comenzar el mole en otra cazuela. Voy a tener que esperar a que esté el arroz. Chécale acá la cosima. Sí, aquí se mira. Le acercamos un poquito. Listo. Ahí va el arroz. Ahí va. Le falta poquito, poquito. ¿Qué tipo de arroz usó? Lo enseñó en el otro video, se llama jazmín. Lo trae, lo trae, lo trae la bolsita para que le parezca. Punta la bolsa. Ahí está. Miguel Ángel se ve genial, dice. Jasmine Snanges, qué rico. Pues ahí. Ahí está. Ese es el arrocito. Jasmine y se apellide rice. Ahí dice. Jasmine rice. Ah, sí, sí, cierto. Se llama jazmín y se apellide rice. Así es. Así que se mira muy bien el arrocito. ¿Puedes hacerle una toma cerca, mi amor? Está bien. Ya lo sé. Ahí está. Le vamos a poner aquí unos cinco minutitos. Le voy a poner la tapadera, pero no se lo voy a poner completamente que lo tape, porque para que se reseque más fácil. Ok, para que se seque. Ok, y aquí dice Trinidad, feliz cumple. Yo cumplo el 22. También soy de julio. Mi mamá también. Guau, si les dijera, mis amores. Mariela es del 10 de julio. Angelo del 17 de julio. ¿Y yo? Del 29 de julio. Yo también soy del 29 de julio. ¿Pueden creer eso? Pero Nati, mi cuñada, es del 5 de julio. Ahí ya está. Y todavía no le voy a poner la sal y la pimienta. Me gusta ponérsela cuando está sellada. Pásame la tapadera. Vamos a ver ahorita. Está tardando el RM. Vamos a tapar. Pues es que es pollo. Y vamos a tapar en vivo. ¿Saben qué me gusta? Esta sí se ve completa aquí. ¿Dale estás? Me gusta esta válvula que tiene aquí porque se tapa. Y aquí tiene para que esté totalmente cerrado, que no salga el vapor. Como pueden ver, miren, se está encerrando ahí adentro el vapor. De este lado tiene para que salga el vapor y de este lado también. Como para que salga poquito, para que salga mucho. Está muy bien. Ese rocito se ve muy bien, que va a quedar muy rico. Súper. Así que vamos a ir poniendo, mientras en la de esta, en el vaso de la licuadora. ¿Quieres hacerme una toma, mi amor? ¿De ahí para acá? Claro que sí. Ajá. Para ir trabajando en lo que el pollo está ahí. Quiero para eso, gracias. Voy a poner. Ale dice, Dani, tu bebé ya gatea. Anda en eso. Anda en eso. Es tremenda. Es muy inteligente. Y algo que mi mamá no sabe, que apenas se van a enterar también, es de que anoche empezó a hacer ojitos. Está tan chistosa. ¿Sí se mira, mira? Sí. Se mira, se mira más bien el mole. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, mis amores. Voy a probar este, este mole. Y si me gusta, lo vamos a meter a la, a la debería, ¿verdad, mi hijo? Porque quiero venderlas en moladas, las enchiladas en moladas. Y que si me busca lo más fácil y que esté bueno. Ajá. Ahorita van a ver. Está bloqueando mi copa. Listo. Dice yo, si Don Ángelo, usted diga que está como el vino. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo es ese? Entre más viejo, más este... ¿Cómo es? Más... Fermentado, más bueno. Más agitado, más agitado. Ahí está. Thank you. Lo puse todo. Pero... A ver, cámara. A ver, déjame. Vamos a... Ah, mira, mira, mis amores. Checaron eso, cómo le puse la tapadera. Y de volada se selló. Ay, este casito. Me gustó, me gustó. ¿Eh? De volada. Hay que ponerle ahora sí. Aquí un poquito de pimienta, mi amor. Pásame la pimienta. Esto aquí. Ah, entre más viejo, más bueno el vino. El vino, papá, no te emociones. Vamos a ponerle un poco de pimienta. ¿Qué tipo de pot es de la princesa? Ajá. Me encantó, me encantó. Voy a hacerle solo esta es la primera que tengo de esa tapadera. Ahí está. Puede parecer que le estoy poniendo bastante pimienta, pero no. Pero no. Lo que es mucha pechuga, son cuatro pechugas. Ahí. Vamos a revolver. Vamos a poner un poquito de sal también. Chayo Durán, también es del 22 de este mes. Vamos a ponerle salecita al pollo para que agarre buen saborcito. Marta dice, amiga, ¿me guardas aunque sea las cazuelas para lavarlas? Amiga, para llevar. Ándale como el drive-thru. Nomás vas a llevar. No te metes para adentro. Este, con Ángelo te mando un poquito. Bueno, si confías, ¿verdad? Ahí está. Tapamos. Va muy bien. Muy bien vamos ahí. Así que, vamos acá. ¿Traní? Ah, le falta. Espérate. Le voy a poner, este, dos hojitas de laurel. Le voy a poner de una vez el azúcar también. Y le voy a poner dos cucharadas de cacahuasca. ¿Ok? De mantequilla de cacahuasca. Ahí está. No hay que desperdiciar nada. Ahí está. Y vamos a licuar. ¿El cilantro lo llevaba? El cilantro, lo llevaba el pollo. El cilantro. Ajá. Ahora vamos a licuar. Señor Ángelo, feliz cumpleaños. Bendiciones para todos ustedes. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Le voy a poner la galleta. Ahora le voy a poner la galleta. Este es el mole, para que le puedan hacer screenshot. Lo vamos a hacer estirar. En el restaurante, primero cocinan el pollo así y luego el mole ya lo tienen hecho y se lo ponen, pero yo se lo voy a poner aquí mismo, aquí mismo. Voy a ponerle tantito caldo aquí, para no cocinar porque no tengo otra parrilla que pueda usar, ahorita no caben las dos cazuelas. Pero miren, hasta se me hizo muy muy fácil, no sé si a ustedes les voy a gustar. Eso lo voy a hacer. Eso lo vas a hacer tú mi amor, así de tanto le gusta a Angelo mis amores. Así le gusta a Angelo tanto el mole. De hecho se me hizo tan fácil mis amores, como le hice ahorita que de la licuadora, ahí le puse todo y de allí directo para la cazuela. Pero es pechuga, cabe mencionar que la que estoy usando es pechuga, ok? Pechuga. A devorar la licuadora. Ajá. Y si, se mira muy bien. ¿Qué les pareció mis amores? Siempre lo hacía aparte, si ustedes van y ven pero me gustó de la manera, te imaginas mi amor para el restaurante? Exacto, en el restaurante, así es como lo hacen, el restaurante. Wow, 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 wow. O si quieres hacerlo con piernas de pollo, lo puedes piernas nomás. Y sabes, todo porque no tengo otra parrija, por eso salió eso, salió este muy bien. Ajá, fácil. Fácil, fácil. Se me hizo fácil. Porque luego ya te dije que iba, se me tocó el mole a ti, te dije a Dani, eh? Ajá. Y di el montonodón de ingredientes, no, no, le dije a Dani. Sí, y como aquí que se ve muy espesito, mis amores, aquí le vamos a poner otro poquito de faldito, ok? Para que no esté muy... Me gustó. ¿Qué dicen ellas? ¿Qué dicen ellas? ¿Les gustó así directito de la cazuela? Sí, se ve delicioso, se ve rico y fácil. Ahí está. Y no le puse grasa porque el mole va guisado en poquita grasa. Qué ricura. Ajá, pero bueno, ya le había puesto la grasa del pollo, una cucharada y mantequilla. Mira. Dice Marta Sparsangelo, ¿el mole es su platillo favorito? Sí, es mi favorito, sí. Ese siempre va a ser este. El pollo al mole. El pollo al mole. ¿De quién le gusta Dani o Juli? ¿A mí? A Dani. A Dani. No, de hecho yo... Ay, como no podemos salir, no salimos a los restaurantes, nada. Yo tenía ganas de la carne asada con la enchilada mole al lado, ¿te acuerdas? Del fiesta hoy. Ajá, Dani. Me gustan más las tablitas, porque las tablitas despegan más. Para que no, es que le tengo américo algo alto. Carla, Karina, claro que sí, ya sabrán cuando ande allá, pues nos ponemos en contacto. Ángelo, me gustó, me gustó que aquí como... Juliana, gracias. No, está bien así. Lo que quiero es, a ver, una cuchara. Una cucharita. Lupis, el mole es mi comida favorita también, dicen por aquí. Nunca lo había puesto directamente de la licuadora a la cazuela. Nunca lo había puesto. Hasta yo lo puedo hacer ya. Sí, sí, sí. No, yo lo voy a cerrar a cerrar con la chiquera. Ay, mire. Vamos a ver. A ver. Vamos a probarlo, ver, Ángelo. Ajá. Dime qué le falta. ¡Ay! ¿Enchiloso? No. Este mole está más bueno que el té. ¡Ay, asustas! Me asustas. Ya se le quemó, ahí. Chicas, amores, este, pero bueno, yo sé que no lo venden donde sea. Pero, no manches, este rico. Te lo loapan. Te lo loapan. Guerrero. Te lo... Te lo loapan. Oh, mole rojo. Te campana, dice. Sí, galletitas saladitas se usaron, chicas. Te lo loapan guerrero, eh. Ahí está el número de teléfono. Benito Juárez, te lo loapan guerrero. Sí, de Guerrero viene. Sí. Y tiene el número aquí, eh. Sí, para que llamen. Tiene el número de teléfono aquí. Sí, sabe, ¿no? Sí, sabe. Avísele. Es muy rico. Es más, yo les voy a hablar. Mañana les voy a hablar para decirles que su mole está rico y lo voy a meter al restaurante. ¿Y si le falta chocolate? No. No, no, no. Nada. No, no, no. Es que no lo dudo que tenga ya chocolate. Sí, esto es ya. No manches. Qué vasito de doña. Si me han hecho con jolica, cahuate, semilla de carabaza, sal, cacao. Tiene, tiene cacao. Tiene cacao. Ven, mis amores. Ya tiene cacao. Canela, azúcar. Ah, y tiene aceite de canola. Está bien. ¿Quieres otro poquito de dulce? ¿Una cucharada? Ok. Estos son medio dulceros, les gusta un poquito. Dios mío, me sorprendió este mole. Te lo juro que sí. Sí, es que es mucho. Nada más le voy a poner una y lo voy a poner porque le gusta. Clau Gómez, saludos. Muchísimas gracias. Ya mire tu mensaje, después te contesto. La azúcar, ustedes pónganselo según, si a ustedes les gusta dulcecito, déjenlo dulcecito. Si no les gusta dulcecito, no le pongan. Pero de verdad, de verdad, las enmoladas de la forma. Las enchiladas de mole con este mole allí. Sí. Ahí luego las hago los también. Uh, no, Ángelo, ya estuvo que me ganó con este mole. Me los ganó. Así se los voy a hacer a las chiquillas y a Dani. Y también me habrá ganado. Como me gana con los chilaquiles y con cual otro, mi amor. Y el atún, la ensalada de atún. Atunes. Ajá. Los panques. Ahí están. Listo. Ahora sí, mis amores. A ver, amor, pruébalo. Ahí quedó. A ver, amor, pruébalo. Pruébalo. A ver, Dani. Pruébalo, mano. Me quemo. ¿Te quemas? Sí. Yo soy... ¿Cómo? No soy profesional todavía. Ahí está, ya. Ahí quedó. Ahí está. Tengo unas tortillas a mano y una coca. Ay, no, mi amor. Todavía mi energía no me da para hacerte tortillas. No, no, pues no, tú. Yo voy a hacerlas. ¿Tú las vas a hacer? Ay. Buena. Ahí están mis amores. Súper recomendable. Listo. Listo, 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 listo. ¿No? Pues sí. Ay. Listo. Lo recomendamos, eh. Sí. Sí. Chicas, para las que viven aquí en Fines, ya saben, tienen el arrocito. Vénganse a comer. Ah, no. Ya saben. Maldita, Chugov. ¿Quieres Chugov? Diles que te traigan para Chugov. Y te lo dejamos afuera de la puerta. Como los de UPS. Como los de UPS. Como los de UPS. Te lo dejamos afuera de la puerta. Oigan el chico y corren. Oigan. 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 Esto es una ricura, ricura. A ver, mamá. ¿En qué plato? A ver. En este. En este, eh. No te creas. No. En uno para la presentación. Oigan. Chicas. En este. ¿Quieren saber lo que dicen? ¿Qué dice, Dani? A ver. la edad es sólo un número pero qué mal que el tuyo sea muy grande chicas nunca este le voy a poner no es facilísimo y te acuerdas que en el piezas y lo hacían bien así me lo viento y luego con su sopa de arroz quieres calentar tienes tortillas ok no las calentamos ahorita probamos así y chicas nunca fue más fácil que nunca por no porque la otra cazuela donde iba a ser el mole primero no cabía donde nunca fue más fácil mira lo que uno descubre cuando no tiene las cosas y allí estoy súper de acuerdo con ayuda cardona dice para las enfermedades no hay más medicina que el amor de tu familia bendición así es súper de acuerdo y también hay entidad ahí tengo las piernas estás acá pero ahorita así nomás así que así que mis amores déjenme les enseño miren nomás chéquense eso nada más riquísimo mole muy exquisita cena verdad que sí los los chancharon muchísimas gracias gracias y juliana rangel que ahora hermanita sí como que le está contestando ahí y pues para el cumpleañero miren como para el cumpleañero en el plato así fue como quedó tiene cilantro para ponerle como si foto a la foto superchada de suite live si pueden hacer un live con todos sentados para practicar un ratito dicen ay claro que sí me encantaría me encantaría los amores pero aunque no lo crean ya cuando yo voy a cenar me voy y me meto al cuarto porque no crean que me gusta tanto tanto arriesgar aunque es difícil con el ángelo es difícil con ese ángelo no lo escuchas ya me voy al cuarto ay mi amor ahí te espero son tus moles ahí ahí le vamos a poner un un ay no más y no me gusta que ahí está y me dice la Dani que foto que foto tráete el ay no pero a cual le pongo a la cazuela o al plato porque el plato ya tengo Dani no tómale el foto al yo sé lo que voy a hacer tú tómala a las dos yo le tomo a las dos el amor es mi camarógrafo yo no más yo no más señor ángelo feliz cumpleaños y feliz gracias gracias a todos wow son dos mil personas las que están viendo ahorita gracias muchísimas gracias vamos a poner a mi papá a partir el pastel y que le muerdo ay no 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 nunca fue tan fácil se imaginan ya sé como le voy a hacer en el local mira mi amor se termina de lado a lado ya sé ay esta hora si me vas a echar mal me hice mi mole yo no cuento que tu me lo hagas que era venido de lo visto me vas a decir ay no no prueba tu mole ahorita con calma se me cayó se me cayó se me cayó el tenedor ahí está vamos a partir el pastel hummm mmm que sabroso jajajajaja quera sabroso no mancha Qué facilito Rápido, se me hizo sencillo Ya me estaba Ya me iba a estresar porque no había parrilla Para hacer porque estaba haciendo el arroz Está más bueno que el de lositos, ¿eh? Dicen, ay, madre mía Tengo que hacer el mío Y fácil Galletas, dos hojitas de laurel Crema de mantequilla Nomás Y ya trae cacao Por eso no se siente muy bueno Ay, no, no, no ¿Saben qué? Voy a marcarle la compañía Nunca Nunca les he marcado a una compañía Para decirles que si quieren promoción Pero a esta sí la voy a marcar Para ver si me dejan más barato Porque yo voy a usar para el local Negocio, miga, negocio Riquísimo Está mejor que el de lositos Definitivamente Ojalá les pudiera Les pudiera dar Ojalá les pudiera dar ¿Ojalá les pudiera dar? ¿No trae de más de tu coquita? ¿No? No, no, no Ahí Riquísimo Mis amores De verdad, de verdad Dios mío Nunca había hecho un mole tan fácil Tan fácil Porque el pollito lo cortó Así que vieron Nomás puse la mantequilla El aceite Lo puse a dorar Su sal y pimienta Sal y pimienta Y este Sal y pimienta Y ya de allí Lo que le puse al vaso Fue súper súper fácil También le puse un poquito De mantequilla al pollo Así, decóralo Aquí tengo un súper chat Marta Patricia Dice Saludos desde Fresno, Carmen ¿Te acuerdas de mí? En el buffet de pizza Dice ¿Cómo se llama? Marta Patricia Marta Patricia Que en el buffet de pizzas ¿El Fresno? Ajá Sí No me acuerdo mucho Tiene su perfil ¿Puedes reconocerla tú? Ajá, puede ser Tiene su perfil No lo dudo que sí Porque cuando he ido a California Me he encontrado con muchas personas Es en el buffet que te quedas todo el día Según él, pregúntame ¿Te acuerdas de ahí conmigo? ¿Cómo que te quedas todo el día? Yo nunca me quedé todo el día Si van a la mañana Y te dejan comer todo el día Según ellos hasta la tarde Pregúntales de eso Para que veas Por los niños A lo mejor sí Bueno, estábamos en las mesas largas En la mano derecha Ahí nos metimos Y te agarraste platicando con ellas ¿Será? Ya yo sí, como que se me acuerdo ¿Cómo se llama? Marta, ¿qué dice? No, el buffet O el buffet, no sé Pero es como que ellos iban a Nacho De vez en cuando Dicen, nos venimos a la mañana Y nos quedamos hacia la tarde Para almorzar y comer Decía Nacho ¿De verdad? Dice que sí Que sí Yo no dije nada No, sí o no Dile si no dice Sí, dijo Sí El nuevo título El esposo de Carmen Nacho me dijo a mí Nacho ¿Sí? Sí Si te toca responder y comprobar Lo vas a hacer tú No te creas En esto estamos juntos mis amores Dice, tú ibas con tu papá Y tus hermanas ¿Qué hasta yo? ¿No sé si fue ese? Sí, ahí fue ese Yo sí me acuerdo Sí Sí Ay, mira Y por cierto Llegamos a las 10 Y nos venimos hasta las 6 de la tarde Ese día ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando lo comimos dos veces? Entonces tú fuiste cerca de quedarse No, todos Ya te descubriste No, todos nos quedamos Nacho dijo No, vamos hasta las 6 de la tarde Ese ¿Eh? Yo te serví tu plato Acuérdate de ti Vamos, vale, come Daniel, quiero un saludo Saludos Bueno, mis amores Así que Vamos a invitarnos a las únicas invitadas No, y ustedes, por supuesto Sí A ver Gordis Tráiganse los banquitos Para que alcancen Ok Bueno, mis amores Sorry Este Se desapareció Ya no confía Ya tenemos aquí Una ¿Qué hay enroque? Aquí está Sí Pásamelo El pastel Está acá Ok Y Dani ¿Por qué no la acomodas Para que tú también Páralo Sí Sácale todo de los pies Páralo Sácale todo de los pies Páralo Dejen de tarde La casona Para que Sí Y sí Estoy feliz Sí Sí, mi amor Tú le vas a morder conmigo Ay, pero Arco, ve este Una de flavor Porque me gusta De choque Pienso Ok Saluden a los invitados Saluden a los invitados Hola Hola ¿Cómo te llamas tú? Mayela Mayela ¿Cómo te llamas? Mayela Ochoa No ¿Cómo te llamas? Mayela Ochoa ¿Y tú, Gaby? Gaby Gaby Escalera Ya sabes Gaby Escalera Sí, cierto Puedo Domingo Cómo te llamas También Porque mi verano El video Bien Aquí se van a dar cuenta Los años que cumple El ángelo El ángelo Así Así Ya llegó mi gordita Ay Amigas ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¿Me lo ponen en un cuchillo, no? Ajá Así Estén mejores Estén mejores No Estén mejores La bolsa Las dos Con las que estaba detrás ¿Pamera? Sí Sí, ok ¿Taca la bolsa? Sí Vamos a ver los comentarios Vamos a ver los comentarios A ver ¿Quién dice el mecháñelo? Sí Dicen que volteése cuatro Es que ahí usted sale Ah, déjame Es que están Aquí Ahí está bien, ¿no? Mami, ¿por qué estás lento? Mi nuestras lindas está hermosa Es hermosa Pero tú estás hermosa ¿Tú estás hermosa? Tiene un poquito fuerte ¿Tú estás hermosa? 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 Mira los años que cumple ¿Cuántos años cumple, mami? todos dicen 84 84 pensé que terminaba bueno es que esta edad es a la que quiere llegar, pasar, pasar, llegar y pasar no sé, no mis amores es que no hayamos el número uno ay mi corazón, que hermoso, abuelo, abuelo yo siento llegar, yo siento regalo ay que hermosa ahí esta como viene, se acaba de levantar de dormir? si ahora si le creo 40 a ver para que cuentes mi parecita dice eh, dice 84, no, no no, amor, estaba bromeando estaba bromeando pues este, 84 este, que hermoso su pelo de las tres hermosas son una princesa me imagino que lo tendría igual que ustedes si ahorita lo tienen si mis amores y mas porque ya le estamos haciendo los tratamientos que le hice a ella en Carmen no chat blogs busquen ahí el tratamiento que le hago a las niñas desde los videos pongan de los mas populares y ahí están los videos que yo, lo que yo uso y lo que yo les pongo para que ellas tengan su pelo así de bonito lo hice con Dani, funcionó no lo hice con ellas dos y contigo no no te dejes echar nada no te dejes echarse porque lleva huevos a huevos no se deja el tratamiento y Mary ella vio como lo hice con ellas tres y fue tu decisión de salud le cortaste como a los cuatro meses bien pelona hasta como resudada casi bien 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 en el acero le corto el pelito y miren ya ahorita lo tiene pero un huececito porque lo tenía muy delgadito pero ahorita lo tiene así más huececito ya no se hacen chonguitos pero no le ha gustado que lo dejen de los pies no no ahorita está bien a ver que dicen Ángelo te están felicitando que feliz cumpleaños gracias queremos pastel dice saludos desde León, Guanajuato oh saludos no entiendo como el nombre este en inglés así y dice que eres de Guanajuato pero bueno ya partan el pastel si es cierto Mary Martinez ya 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 lo vamos a partir pero primero ya a ver ahí está una dos tres foles es si a la una flor si aquí es no No, 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 tú, 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 el deseo y luego ya. ¿Puedo decir deseo o no se puede decir? No, para que se te haga. Dale. Abuelo, una, dos, tres. ¡Frado! ¡Frado! Y a ver si vamos a ver qué tan generoso vas a ser como si vas a ser generoso como... Como Mariela. A ver. Vamos a quitar. ¿Cómo dice Happy? Feliz cumpleaños, papi Ángelo. Ah, papi Ángelo. Así se lo pedí. Así debimos darle dicho. No, este no. Y menos que la vamos a meter. No, a este le va a morder. A este le va a morder. Sí, morderle. Ay, le va a morder, morderle. Sí. ¿Quién la muerda? Sí, ¿quién la muerda? A ver, pues. No, por favor. Te falta que la muerdes, Ángelo. Por cuanto se le morderas. Muy bien. ¿Quién la muerda, papi? Sí. ¿Tu mascarilla? A ver. ¿Así? Sí, mascarilla. Una, dos, tres. ¡Ayuda! No, ¿quién no? No, ¿quién no? No, ¿quién no? ¿Besito? No, dile no, besito. Gracias. No, besito. Está bueno. A ver, posen por una foto todos. Ah, sí, sí, sí. La pichur. La pichur del recuerdo, la pichur del recuerdo. Ahí está. Sí, ahí está. Ahora, si te ayudo, lo hago. Ahí está, y es rico. Martita, no, hombre, Martita, vas a decir, no puede ser. Es de la antigua. ¿A qué se llama? Sí. Imagínate nomás, ya con eso sabes de qué pastel estamos hablando. De tres leches. Tres leches. La Mary quiere, dice. ¿Tú qué eres, Mary? ¿Qué es pastel, mamá? A Mary le gusta a Pati. Y primero, primero, la vez de... Le vamos a dar arrocito. Arrocito primero, mamá. Beso, familia bella. Saludos desde Fort Worth, Texas. Dicen, no, amiga. Sí, Martita. Sí, Martita, es de la antigua. ¿Puedes creer eso? ¿Tres leches, algo? ¿Esto es de tres leches, mi amor? ¿Eso es tuyo? ¿Ve? 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 A ver. ¿Cuándo quieres pastel o primero cenas? Cenas. Sí, ¿verdad, Ivana? Ah, claro. Sí. Ok, ok. Mis amores, esta es para ti que me estás mirando esta rebanada. ¿Ok? Dáselo, pues, dáselo. Dáselo, mamá. Dáselo. ¿Allí? Ya se los pasé. Ya los agarraron. Muy bien. Muy, muy bien. Así que, ponte el celular con el quieto. Tengo las fotos. Ahí está, Gaby. A ver, a ver. A ver, la bola. Vamos a decirles que muchas gracias. Es dos mil personas, mi amor. Y estoy segura que estas dos mil personas te dicen, este, feliz cumpleaños. Bueno. Y, de verdad, feliz cumpleaños. Yo quiero decirles algo. A ver. Bien. Primero que nada, quiero decirte a ti que te deseo que, pues, mi Diosito nos dé muchos años, ¿no? ¿Y por qué no? Sí, ¿verdad? Sí, que te dé muchísimos años más. Sobre todo, pues, a nuestro lado. Bueno, para que sigamos así de fuertes. Quiero darte las gracias, porque ese día que salí del hospital y que nos dijeron que posiblemente era COVID, porque ellos te van a decir, te quedan de llamar tres días, dos a tres días, para confirmarlo, ¿verdad? Con esa temida llamada que esperas que no. Y en este tramo, pues, si sí o por si no, yo quise mandarte a ir a contar con las niñas. Y tú dijiste que no. Te negaste, sí, te negaste. Y dije, ¿y por qué? Pero, ¿por qué? Pues, porque supongo que tenía y no quería que te contagiaran. Así que, mis amores, yo sé que hay memes que dicen, que dicen, por ejemplo, que quédate con la persona que te mire así. Y ya no es porque la persona la está mirando así. Dicen, no, ahorita en estos tiempos, quédate con la persona que aún sabiendo que tienes virus, ese tremendo virus que anda, aún así, esa persona, quédate con la persona que aunque tengas virus, ahí está tu lado contigo. ¿Y cuál es que te quiero dar la gracia? Ya. Muchísima. No la pensó dos veces, dijo, yo no me voy, no me voy, no me voy, no me voy como un niño. Yo aquí me quedo, ¿quién te va a cuidar? Él es su palabra, ¿de quién me va a cuidar? ¿Verdad? Así que, mis amores, hastach, quédate con quien, que, como que, ¿cómo se diga? Quédate con la persona que sepa que tienes virus. ¿Qué digo? ¿Cómo? Quédate con la persona, quédate con la persona que se quede contigo aunque tengas virus. Algo así, no sé. En las buenas, en las malas y en las peores. Eso es amor, dice, por acá. Sí, es amor, y no quiso irse, no quiso, o sea, no quiso y, pues, él se quiso quedar y, pues, ya no me hice derrogar. Y gracias a eso, yo creo, por eso fue la recuperación tan pronto. Aparte que cuando yo les dejé saber, yo ya tenía 10 días. Ya tenía 10 días, ya habían pasado dos fines de semana. Los peores. Los peores, los peores y sin saber, ¿ok? Así que, este, muchísimas gracias de corazón. No se escucha, dice, un gran hombre. Sí, Lizeth Hernández Ramos, de verdad que sí, un gran hombre. Dice Lizeth Aranda, felicidades a ese señorón que es un verdadero ángel. Qué suerte tiene tenerla. La verdad que sí. La verdad yo, yo lo he dicho muchas veces y, pero, muchas veces, pero yo creo que así decírselo a ti, a ti directamente, muy pocas veces te lo he dicho, mi amor, ¿verdad? Y, y de verdad, nosotros les voy a decir una cosa, es un antes y un después. Para mí en especial, es un antes y un después esta prueba que nos puso del, del coronavirus es porque, de verdad, de verdad, se arriesgó, o sea, por más que le decían, no entras a cuarto, nomás a, tócame y yo salgo, yo salgo a, en la puerta y te lo recibo. No, 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 este hombre era así, con la charola, tenemos una charola, de esas como de telenovela entraba y ya me traían jugos, que no saben por qué me repuse tan rápido, jugos exprimidos de naranja, 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 de zanahoria, así combinados con betabel, este, ya huevitos fritos a las diez y yo así que no quería comer y me decía, casi, casi me obligaba, el amor me decía, que me decía, es que come, no llores amor, yo soy, yo soy la que tengo que llora. Muchas gracias, amor, ojalá Diosito de verdad. Le dé 50 años más. Ojalá que Diosito te dé mi amor, muchas así, como papá güeyo, como tu papá. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando se lo llevó Dios? Un montón. Un montón, ¿verdad que sí? 90 y algo, ¿no? De verdad, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Quédense con la persona que se queda contigo sabiendo que tienes virus, mis amores. Hashtag, esa vez. Porque de verdad, de verdad, muchísimas gracias, este, gracias a ti, mi amor. Gracias por tus cuidados, porque por eso yo creo nos, este, nos aliviamos. Si mañana tenemos otra prueba, ¿verdad? Mañana tenemos otra prueba. Él ya se había hecho una, salió negativo, pero mañana otra prueba para estar como bien seguros. Ahora sí, si ya mañana salimos negativos, nos vamos a trabajar, este, ya al restaurante. Ok, al local, se acabaron las vacaciones, ya. Hermosa familia, Angel. Dice Vivi Contreras, ¿no te das cuenta quién tienes al lado hasta que algo así te pasa? Así es, mis amores. De verdad, de verdad, una persona muy linda. Se valora. Pastillas, no quería comer y él, pues que come poquito, es que no te lo tienes que acabar, nomás para que la pastilla, para que la pastilla, y porque la pastilla y la pastilla no, no se me fuera a, este, no me fuera a ser un ser, de verdad, no me cayera vacío. Hermosa familia, Angel, Dios lo bendiga, dice. Happy birthday. Todos se están felicitando. Mucha salud. Mi carnetito dice mucha salud. Así es, ojalá Diosito te rode con años de vida y salud sobre todo. Sí, sí. Porque, wow, mi amor, de verdad es que 48 años termina muy bien. 41. 41, él tiene 41, pero. No, Dani, no hallo el 1. No hallo el 1. Es del 72, mis amores. Es del 72, con esos, ¿no? ¿Quieres mucho, papi? Sí, dale un abrazo y dime feliz cumpleaños. Así es. Bueno, mis amores, de verdad, muchísimas gracias. Espero que hayan, este, disfrutado este momento, y si lo estás viendo, pregrabado este video. Bueno, pues, disculpa que se hizo un poquito largo, pero, en realidad, ahí está la receta al principio, y también se la voy a dejar escrita. Nunca había hecho un mole que fuera tan, tan fácil, verdad, tan sencillo, fácil, y bueno. Yo creo que así le debería de poner a este video, porque fue así, sencillo, fácil, y bueno. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por sus buenos deseos, tanto a las personas que me escribieron, por todo, por todo, desde WhatsApp, mensaje, mensajería por Facebook, los comentarios en los videos, o cuando les comparto una foto, y que muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón por sus oraciones y sus buenos deseos. Cuando le, le, en el cumpleaños de María, que le dejaron ahí, que feliz cumpleaños, de verdad. Gracias. Y ya, desde ahorita, les doy las gracias, porque sé que muchas personas me van a comentar, también, que feliz cumpleaños a Angelo, y toda la bonaventura que nos dejen, muchísimas, muchísimas gracias, de todo corazón. Ok, ya no les quiero hacer más la red de este video, ya no les quiero quitar más tiempo. Me duele, hay dos mil personas que nos están mirando, no me quisiera ir con dos mil personas, pero lo que sí me quiero ir dejándoles saber, este mensaje, que cuídense mucho, de verdad, y si algún miembro de su familia, este, sale enfermo, cuídelo, porque les voy a decir una cosa, si el del coro, virus no se lo lleva, se va, se lo lleva, de la, de lo que yo pretendía, quedárame yo sola en el cuarto, de aquí, se ha escuchado que muchas personas caen en depresión. Y, solos, eso fue lo que a ti te dio más pendiente, no, lo que me dijiste, es que sola te vas a sentir muy triste, y sí, qué bueno que se quiso quedar, la verdad, porque yo creo que, en estos son los momentos que nos tenemos que apoyar más, exactamente como él dice, este, que acompañen a esa persona, no les digo que se queden en el cuarto, no, aunque esa persona, supuestamente, tenga que estar sola y todo, no importa, de todas maneras, háganme sentir, por medio de un mensaje, por medio de una sopita caliente, de un atolito, háganse presentes, para que esa persona sienta que tiene por quien luchar, que tiene por quien salir adelante, porque si les caen depresión, el, el, lo, puede que el coronavirus, si ya es suficiente, y con eso nos podemos, este, salvar de esa, esa depresión que queda, yo no creo que esa se cure, y ya de allí va a ser más fácil caer en depresión, así que, por favor, este, una llamadita, un mensaje, un atolito, lo que sea, háganme sentir a esa persona que está presente, para que esa persona se recupere pronto, así como yo. Muchísimas gracias a todo corazón, y, esperan, todos para acá. Así, y, los queremos, un montón. Gracias.